16 de agosto 2019, 8 y 2 minutos de la tarde, hola a todo el mundo, familia, aquí comienza una nueva temporada de Carrusel Deportivo. Y van 67, es un placer, muchas gracias como siempre por estar ahí. Les imaginamos volviendo seguramente de la playa, apurando el último baño en la piscina, preparando la cena, paseando por el pueblo, en los bares, terrazas, chiringuitos y lugares veraniegos de culto. Bueno, algunos de vuelta al trabajo ya, también a los que no habéis tenido vacaciones por el motivo que sea, y especialmente saludamos a las personas que no lo están pasando bien. La radio hace mucha compañía siempre, sobre todo los hospitales, estamos cerquita de esa gente, por ejemplo de nuestro amigo y compañero de Carrusel Deportivo, Ricard, que está donde tiene que estar. Con una radio cerquita, no hay distancia, ánimo. Estamos con la ilusión de toda la vida y la seguridad de que seguiremos cometiendo errores, muchos, y ojalá también algún acierto. Supongo que a mis compañeros también les ocurre, cuando se enciende la luz roja de estamos en el aire, Robert y Coque, que son los técnicos de sonido de Carrusel Deportivo, marcan con la mano los segundos que quedan para el comienzo, la piel se pone de gallina, el corazón se acelera. Les prometo que a mí al menos me ocurre siempre cada día, pero de una manera muy especial, cuando, hombre, se ha estado un tiempo de vacaciones y una temporada se pone en marcha. Entiendo que es por una mezcla de responsabilidad y de emoción. De hecho, confieso que muchas veces llego a soñar que me quedo mudo o se me ha olvidado lo poquito que sé, esperemos que hoy no ocurra. Les quiero contar una cosa. Uno de los mejores consejos profesionales que yo he recibido me lo dio Michael Robinson. Me dijo que debía tener muy en cuenta que cuando uno habla por la radio, por la alcachofa amarilla, como él la llama, accedemos directamente a la intimidad de la gente, a sus salones, a sus cocinas, a sus habitaciones, a sus casas en definitiva. Ustedes nos abren las puertas de sus hogares, pues hoy nos van a permitir que invirtamos los papeles. Nos van a permitir que les invitemos a nuestra nueva casa, el nuevo hogar de la Cadena SER, el nuevo estudio de Gran Vía. Hoy es el día uno, es fantástico. Es acogedor, de última tecnología, muy cómodo, lleno de todo tipo de pantallas para que no perdamos nada de vista. Muy interactivo. Si tienen, por ejemplo, un ordenador a mano, entren ahora en cadenaser.com o en la aplicación de la serie y vean cómo es el estudio. También en el canal de YouTube, lógicamente, de Carrusel Deportivo. Y es que va a ser un año de sorpresas e innovaciones, con esta maravilla que parece una nave espacial que hoy despega, esperamos por muchos años, con pasajes para todos ustedes. La radio, ya lo saben, se escucha, la radio se ve, lo decimos siempre, desde hoy, mucho más que nunca. Vengan a verla cuando quieran, porque su casa y las puertas están siempre abiertas. En menos de una hora empezará la Liga, en un escenario imponente. La Catedral, San Mamés, con un Atletic-Barça. Uno imagina pocos partidos mejores, supongo que también es cierto que es raro empezar la Liga un viernes. Ya conocen el jaleo de los horarios, las competencias, las broncas de los que mandan, no les vamos a aburrir. ¿Qué más da la hora, el día, el momento, si siempre va a estar Carrusel Deportivo para contarlo todo si les apetece? Habrá goles, golazos, tendremos pifias, sorpresas, debate, risas, buen rollo, porque es el fútbol y es Carrusel Deportivo. Va a ser un año muy bonito, muy intenso, rebosante de retos para nuestro deporte, porque un año de Juegos Olímpicos siempre es especial. Este año nos toca en Tokio, en Japón, y ya estamos empezando a calcular cuántas medallas nos llevaremos, cuántos diplomas, cuántas ilusiones puestas allí de tantos deportistas españoles que llevan tres años y medio preparando la cita de sus vidas, soñando. Será un año de Eurocopa, la primera multisede. Es posible que ahora estemos fríos con la selección, es posible que no nos enganche de momento, pero sabemos de sobra que somos especialistas en subirnos al carro y nos pondremos ahí todos pegaditos a la radio apoyando a una selección que tanto nos ha dado. Por cierto, con un deseo muy especial, que para Luis Enrique sea un gran año 2020, seguro. Un año importante para seguir la evolución del fútbol femenino. Ya hemos demostrado que estamos para competir contra las mejores y es hora de que los despachos de este país reaccionen y lleguen a acuerdos básicos para que ellas se sientan deportistas protegidas a todos los efectos, que ya va siendo hora. Y enseguida Paco Joiza y Sosa irán a China. Allí la selección de básquet buscará una medalla cada día más difícil en el Mundial, pero el jefe sigue siendo un gasol. Si en Saitama lo fue Pau, ahora lo será Marc. Y Daimiel nos contará una nueva edición de la NBA, la más apasionante y abierta de los últimos años. Y Melita Cherko le seguirá con las subes y las ráfagas y las entrevistas a Marc corriendo por el Pado como un loco. Y Marquinez y Cuadrado calentando ya para la Vuelta a España. Y Zubi en las canchas de tenis del mundo disfrutando de Rafa en tierra, en hierba, en dura sintética, donde sea. Y cantaremos en definitiva las victorias de las españolas y de los españoles en cualquier lugar del planeta. Estamos muy contentos. Muchas gracias por estar ahí. Es una responsabilidad enorme, un orgullo. Somos un equipo de casi dos millones de oyentes. Ustedes son Carrusel. Viva la radio.